Hasta ahora, la compañía discográfica Universal Music, la cual tiene contrato con Rammstein, había guardado silencio sobre las acusaciones de la banda. Pero a partir del jueves por la tarde, Universal hizo la siguiente declaración oficial al medio alemán Spiegel. Las acusaciones contra Till Lindemann nos conmocionaron y tenemos el mayor respeto por las mujeres que hablaron con tanta valentía en público, en este caso. Estamos convencidos de que una declaración completa de las acusaciones, también por parte de las autoridades, es absolutamente necesaria y también debe ser de interés para toda la banda. Después de que se conocieron las acusaciones, suspendimos las actividades de marketing y promoción de las grabaciones de la banda hasta el nuevo aviso. Universal señala que las relaciones comerciales con la banda se refieren al negocio de la música grabada y la publicación, pero no al negocio en vivo o al merchandising. En ese caso, había otras marcas a cargo de eso, las cuales también ya se desligaron de la banda. Gracias. 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 Gracias.